Salsa de tomate, no sé cómo la llaman en tu país, la salsa de tomate. Bueno, hoy día vamos a hacer una receta increíble. La salsa de tomate, ovvero el sugo de pomodoro de tomate con peces para. Y con esta receta vamos a hacer primer plato y segundo plato, dos platos de chuparse los dedos. Una de las recetas italianas que me gusta más porque de verdad es increíble y tiene que probarla, tiene que hacerla. Vamos a ver entonces cuáles son los ingredientes que necesitamos. La primera es la salsa de tomate, más o menos necesitamos un medio litro. Esto es ya cocinada, ok. Te dejo aquí abajo en la descripción el link de cómo se prepara el verdadero sugo de pomodoro, o sea la salsa de tomate. Y tiene que ser cocinada, ok, es importante. Claro, en esta receta usted la puede hacer y después la puede utilizar algunos días después, la puede congelar, puede hacer lo que te gusta, ok. Después, cuatro rabanadas de pez a espada. Claro, en lugar de pez a espada puede utilizar otro tipo de pescado, pero esta es la receta con pez a espada y hablamos de esta. ¿Por qué cuatro si vamos a comer en tres? Por una razón muy simple, porque una la vamos a cortar en pedacito pequeñito y la ponemos junto con la pasta. Y la otra tres para el segundo plato, ok. Muy simple y con la misma sazón, pero creenme, la chuparse de los perros. Aceitunas, más o menos unos 200 gramos. Estas son buenas, sin hueso, perfecto porque mejor sin hueso cuando se come así. Un diente de ajo, un poquito de perejil, orégano, sal, pimienta, ají picante. En esta receta el ají, el picante, hay que ponerlo porque es lo suyo, ok. Le da este toque mágico más. En México, ya sé que todos dicen, claro que se pone picante. Pero en Honduras puede ser que dicen, yo le pongo poco, ¿no? Mentira. También en Honduras le ponen picante, muy bueno. Lógicamente, si tiene niño, no le pone o le pone poco, ¿ok? Y último ingrediente, aceite extra virgen de oliva, de alta calidad. Esto es el secreto más importante de la verdadera cocina italiana. Entonces, ¿estás listo? Bueno, entonces, sigla y comenzamos nuestra preparación. Oh yeah! Comenzamos entonces la preparación. Aplastamos un diente de ajo entero, así, solo para romperlo. Pero también le dejamos la cascarita. Luego, vamos a triturar el ají, el picante, el peperon chino. También trituramos el perejil. Y adentro de un sartén, empezamos poniendo un poquito de aceite extra virgen de oliva, un diente de ajo. Esto es el diente de ajo entero, aplastado, ¿ok? Entonces, que está abierto un poco para que pueda dejar salir afuera sus sabores. El ají y el aceite extra virgen de oliva. Y empezamos a hacer el sofrito a fuego bajo. Yo te aconsejo de verter un poquito el sartén para que el aceite cubra totalmente el ajo. Para que va a dar su sabor muy bien al aceite. Luego, le vamos a añadir las rabanadas de pez espada. Aquí, son tres peces, bueno, son cuatro. Y parece que no están adentro, pero recuérdate que en la fase de cocción van a perder una parte de sus líquidos. Entonces, se van a reducir. Entonces, son justitas, ¿eh? Justitas, justitas, justitas. La cocinamos por dos minutos por lado, ¿ok? Esperamos que se va casi a pegar un poquito. No se pega, no te preocupes. Pero tiene que sellarse un poquito para que pueda concentrar su sabor, ¿ok? Y para que pueda ser más rico. Después, la viramos y hacemos la misma cocción en el otro lado de la otra cara. Ok, así como se dice la otra cara de la rabanada de pez espada. Y ahí también la vamos a sellar por un minutito, un minutito y medio. Bueno, no tenemos que cocinarlo mucho. Solo tenemos que cocinar hasta que nos damos cuenta que empieza a dejar así una parte de sus líquidos. Como puede ver, ya lo dejó salir afuera. Ahí le añadimos la salsa de tomate, el sugo de tomate, que ya tiene que ser cocinado. Entonces ya tiene que prepararlo aparte, porque no se pone el tomate crudo, ¿ok? Después le añadimos orégano y las aceitunas. Y ahorita hacemos así la cocción a fuego mediano. Teniendo cuidado de no romper esta rabanada de pez espada, porque van a ser el segundo plato. Entonces es bonito que la ponemos enterita, ¿ok? En el segundo plato. Y el tiempo de cocción es de unos 20 minutos. Te estaba diciendo, ¿por qué el sugo de tomate, o sea, la salsa de tomate, tiene que ser precocinada? O sea, ya cocinada. Porque el tomate, para que pueda dejar su propiedad y para que pueda resultar digerible, necesita por lo menos 45 minutos de cocción. Y esta receta vamos a cocinarla así por unos 20 minutos, ¿ok? Entonces, por esta razón, que el sugo, o sea, la salsa de tomate, ya tenemos que tenerla lista y precocinada. Después le añadimos un poquito de sal, no mucho, porque ya en el sugo ya tenemos su porcentaje de sal. Y un poquito de pimienta da moler. Le ponemos así la tapa y lo dejamos cocinar por los 20 minutos. Estos 20 minutos son el tiempo perfecto de cocción para obtener este resultado. Mira qué lindo. Son espectaculares. El perfume da chuparse los dedos. Falta un minutito más, entonces lo dejamos porque queremos que va a reducirse un poquito. Mira, 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 wow, perfecto. Ya cuando han pasado los 20 minutos, podemos empezar la cocción de la pasta, ¿ok? Ya la vamos a poner adentro, en la olla, en la olla con bastante agua, le añadimos la sal y empezamos la cocción de la pasta. Como te había dicho en la parte inicial, una de estas rabanadas la vamos a triturar para que la podamos utilizar en la sazón, o sea, para la pasta. La ponemos en un plato, entonces la sacamos de la olla, eliminar la piel si no te gusta, ¿ok? Y después te voy a enseñar cómo queda bien, bien suave, cómo queda bien, bien rico. Está de película, está espectacular. Imagínate, el sabor del pez espada. Aquí es único. En lugar del pez espada, lógicamente, también puedes utilizar otro tipo de pescado. También atún fresco, puedes utilizar. Sí, está bien, pero atún fresco. Hay otro tipo de pescado que se pueden utilizar, pero no todo, porque hay algunos que son demasiado mariscosos. Y necesitamos un pescado que quede bastante dulce, ¿ok? Entonces, por esta razón que te he dicho que sí, mucho, pero no todo el tipo de pez. Pero mira, mira, mira cómo se va a desbaratar fácilmente. Mira, mira. Imagínate, lo otro que vamos a comer es así, ¿ok? Con todo su juguito, con todas sus sazoncitas. Estás así. Apagar el fuego y ya lo dejamos en un lado. Ahora, en otra, en un sartén, ¿eh? Le ponemos un poquito de este juguito, de esta salsita que tiene todo el sabor del pez espada. Que le pusimos también los reganos, las aceitunas. Entonces, todo el sabor está aquí. Y es espectacular. Entonces, ¿qué hacemos? También adentro le ponemos esta rabanada de pez espada que hemos triturado, ¿ok? Cortada a cuchillo. Para que va a cocinar un minutito más, unos cinco minutitos más. O sea, el tiempo necesario para que la pasta resulte cocinada. Y después, la ponemos adentro la pasta. Y la pasta la cocinamos dos minutitos menos del tiempo que ya indicado en la caja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a terminar aquí, adentro del mismo sartén, la cocción. De manera tal que, en la última fase de cocción de la pasta, ella puede absorbir, ¿qué cosa? Todo el sabor del pez espada. ¿Ok? A fuego apagado. Entonces, ya está. Apagar el fuego. Ahí sí le podemos añadir un poquito de perejil al gusto. Saltear bien para oxigenar, para emulsionar, para obtener esta cremita natural que se forma entre la grasa y el almidón de la pasta. Y, para cerrar el plato, aceite extra virgen de oliva a crudo, que da un sabor único. Y un poquito más de orégano, si te gusta. En lugar del orégano, también puede utilizar el tomillo. Y con el tomillo también te queda súper, súper espectacular. Muy bien. Vamos a emplatar. Después vamos a hacer la prueba. Los agradezco mucho por su atención. Les recuerdo de suscribirse a mi canal si no lo has hecho. De compartir este video con todos los amigos. Y darle un like porque para mí es muy, muy importante. Y lo quiero mucho. Y tengo mucha, mucha hambre. Yo voy a poner todo en un plato. Pero usted también puede hacer un primer plato. Deja caliente el pez espada. Y también vas a comer un segundo un pez espada. Y como acompañante del pez espada, puedes hacer algunas verduras salteadas. Al sartén también. Yo creo que he hecho también la receta de cómo se hace una buena verdura salteada. Y queda súper, súper rica. Y último, toque. Enzima de la pasta un poquito de perejil. Lo quiero mucho. Y a la próxima videoreceta. ¡Chao! Un plato unico. Ovviamente yo he hecho un impiattamento a landagio, a cafone. Voi farete dei piattini quei cosí. Puedo dar el segundo. Y después metteré 2 cimi de rapa a fianco. Que buono le cimi de rapa con questo. ¡Mamma mia! Ma che cosa ve lo dico a fare? Sí, lo so. 2 capperi ci stanno. Que es una belleza. Pero sarebbe un'altra ricetta. Envece, hoy hemos hecho el sugo de pesce espada. Y andamos a fare la prova dell'assaggio. ¡Ebbene, yes! La mia pregunta es, ¿sará buono o no será buono? Je ne sepa. Vieni qua, vieni qua. Vediamo, innanzitutto assaggiamo la pasta. Ecco, vedi, in questa pasta una delle cose importanti è proprio... ¡Mmm! Le olive. Che profumo di mare. Che profumo, che ricco. ¡Mmm! E poi bisogna dire la verità, ragazzi. Come abbraccia bene il pomodoro, il pesce espada. E come avete visto, è tenerissimo, rimane tenero. Proprio perché cucina dentro il sughetto. ¡Mmm! ¡Mmm! Mamma mia, ma che cosa ve lo dico a fare? Al posto dell'origano si può mettere il timo. E viene benissimo anche col timo, ok? Vieni qua, vieni, assaggiamo il pesce espada. Faglielo vedere. Ora, questo pesce espada si taglia con un gressino. Guardate, guardate la teneraggine, guardate. Mh, guardate. Ma che cosa? Non è. Non ho ciò di puro la pelle. Ragazzi, fatelo, provatelo. Poi dopo mettete il messaggio, un bel mi piace, condividete al naso. Alla prossima vita di recetta. Ahora, ¿sabes cómo se va?